Hola, ¿cómo están? Yo soy bien. Yo voy a hablar de los desafíos globales en Puerto Rico. Primero, Puerto Rico ha tenido muchos desastres naturales. Los desastres naturales es un desafío mejor con otros desafíos. Además, Puerto Rico ha tenido mucho la erosión del suelo. Segundo, Puerto Rico ha tenido muchas personas en las cárceles. Las celdas de las cárceles no ha habido limpiadas. Es muy malo para los prisioneros. Es una lástima que las cárceles no hayan limpiado. Tercero, las personas en Puerto Rico vivir en mucha contaminación. Es muy malo que las personas de Puerto Rico hayan vivido con la contaminación. Finalmente, es bueno que Puerto Rico haya escuchado de las personas que vivir en Puerto Rico. Y es bueno que las personas de Puerto Rico hayan ayudado con los desafíos globales en general. Yo ojalá que ustedes ha aprendido mucho con mi presentación. Gracias todos. Adiós.